Hola, buenas tardes, nuevamente les saludamos de nuestro canal de YouTube, Soy Gente 502. Ahora nos encontramos aquí haciendo una despensa. La llave. Ah, sí, a la llave. Venimos con los compañeros porque una suscriptora mandó una ayuda para Don Socorro. Entonces mandó un dinero y dijo que compráramos víveres para llevarle a Don Socorro. Entonces ahora vamos a comprar los víveres gracias a la señorita, señora, joven, como sea, pero muy amable. Y le deseamos muchas bendiciones, gracias por su colaboración y gracias por ese corazón tan bondoso que usted tiene. Que Dios la bendiga siempre y vamos a comprar. Y se sabe que Dios no se queda con nada y le va a multiplicar al 100. Que Dios la bendiga siempre y le va a multiplicar. ¿Están buscando que llegara ya? Vamos a llevar galletillas a Don Socorro por... Cremas, galletas cremas. A los que te gustan. De chocolate. Ah, sí mejor de vainilla llevar. De esta. No de vainilla porque los chocolates son muy dulces. ¿Es de vainilla? Ajá, estos de vainilla. ¡Vanilla! ¿Usted es la niñera? Gracias. Bueno, aquí vamos de nuevo a la casa de Don Socorro. Aquí vamos con los compañeros de Soy Gente 502. Aquí gracias a la suscriptora que envió una ayuda para comprarle víveres. Y nos vamos para la casa de Don Socorro. Bueno, aquí llegamos a la casa de Don Socorro. Y aquí llevan la caja de víveres los compañeros de Soy Gente 502. Hola. 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 como nosotros le dijimos que si ya no seguía ayudando iban a visitar siempre ¿cómo le ha ido? no cuéntenos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿se acuerda de mí? ¿se acuerda de lo que le prometí? ¿qué le prometí? que iba a venir el sábado pero es el sábado oye vamos a venir el sábado a dejarle su pastelito primeramente ¿qué pasó de cumpleaños? ah es que vos no estabas 65 años de casado de casado sábado vamos a venir a comer pastel y el vieja dijo que le iba a traer un arreglo floral ¿te gustan las gallinas? por ahí me contaron que nos van a regalar una gallina para que usted coma con vosotros pero eso no es seguro lo que sí es seguro es el pastelito ya hizo la frase ya la tiene lista ya la tiene lista le voy a traer un ramo de roces para que se lo regale a la gema ah bueno como nunca le damos nada a él ah pues hoy va a ser el día hoy va a ser el día es que el sábado ¿cuánto es 65 o 64? 64 ah 64 años 64 años y 87 años de vida a ella y 86 años ah su cumpleaños también en junio cumpleaños los 18 años oye oiga mi compañero oye la señora ¿qué dice? que diga que sí porque así traemos doble regalo me llega también venga para acá ya estamos acá con Don Socorro Don Socorro como le habíamos prometido que íbamos a estarlo visitando ahí gracias a la buena voluntad de las personas que pues ahí en alguna ocasión han visto su video y pues han estado hoy trajimos ahí unos víveres ¿ya se terminaron los víveres de la vez pasada? todavía tenemos ah pues eso es bueno mire que así van a tener es que mire nosotros no tenemos hambre mire ¿y por qué no tienen hambre? no sé por qué pero mire ahí está mi hijo mire le hago una pieza y las papas las papas me las comí esta es la pieza de ella mire medio la trasquiló tiene que estar comiendo hay que comer Don Socorro porque si no ahí sí bueno aquí le traemos pollito mire crudo para que hagan el caldito ya no quiere cocinar ya no quiere cocinar ya no quiere cocinar vuela mire mire ahí le trajimos incaparina toma incaparina si con el cómplex jabón papel mire ahí le trajimos por ahí nos dijo Milton que y los jugos muchas nos los echaron bien ahí ahí vienen y yo los eché sí ahí vienen unos juguitos nos dijo también que querían leche en polvo sí está la leche en polvo sí frijolito arroz azúcar y el infaltable café porque bueno yo soy cafetero mire aquí también me le mandaron un champú a buscarse el diente a tu pelo me lo como jajaja bueno agradecemos agradecemos a la suscriptora pues ahí que ha hecho posible esta ayuda esta segunda ayuda para Don Socorro que son dos veces que que ella manda ahí ahí para que le compremos los vidrios a Don Socorro se lo agradecemos de todo corazón que Diosito lindo me la bendiga y siempre me lo provea para que siga mandando más ayuda para Don Socorro Don Socorro algún agradecimiento ahí para la suscriptora que hace posible esto no sabe cuánto le agradecemos con este gesto que nos regala porque en verdad si lo necesitamos porque no tenemos que ir y nos eche más a mano más que la buena gente y definitivamente se lo agradezco yo creo cuánto nos alivia con todo esto que nos regala quisiera conocerla pero en fin basta con todo lo que tenga su buen corazón y nos aporte estos líderes por favor gracias ahí están las palabras de Don Socorro se lo agradecemos de todo corazón allí si alguien ve nuestro video y quiere ahí colaborar con Don Socorro estamos luchando ahí por conseguirle la silla de ruedas pues allí nos habían gestionado una pero lamentablemente era muy pequeña para Don Socorro entonces si alguien tuviera la buena voluntad de quererlo ayudar con su medicina como va Don Socorro estoy bien estoy bien como va con la insulina tiene todavía todavía hay entonces ahí vamos a estar pendientes siempre si alguien pues ahí mira nuestro video y quiere ayudarlo pues o si nos la venden la silla también también hoy venimos a visitar a Don Socorro porque si no 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 dragon ja den episode good